El tablero con Fray Nelson Yo creo que si le preguntáramos a algunos adolescentes, incluidos la mayor parte de los adolescentes católicos Oye, ¿tú conoces a Justin? Ellos dirían, sí, claro, Justin Bieber Bueno, pues hoy en El Tablero con Fray Nelson queremos hablar de Justin Pero no Justin Bieber, que no tengo nada contra él Sino Justin Martyr Así se suele decir en inglés Justino, decimos en español Justino, el mártir Un laico, un filósofo, un mártir del siglo II Que nos deja un precioso retrato sobre lo que significa ser cristiano en aquella época Así que, si quieres conocer a Justin, el mártir Bienvenido al Tablero con Fray Nelson En la clase de hoy, San Justino Nosotros vamos recorriendo en esta octava temporada de su programa Al Tablero Vamos recorriendo algunos de los momentos estelares y de los personajes más sobresalientes de la antigüedad cristiana Yo hago la comparación entre un álbum de familia Y esto que nosotros estamos haciendo Como es importante recordar a aquellas personas de casa, aquellos tíos, aquellos abuelos Que muchas veces pusieron los cimientos de lo que nosotros tenemos hoy Una escena que es muy familiar en muchos países Por supuesto, también en nuestra querida Colombia Es la de aquellos abuelos que trabajando muy duro Gente rústica, gente tal vez de campo Lograron que sus hijos tuvieran un mejor estándar de vida Pudieran recibir más educación Y ellos, haciendo también su propio esfuerzo Lograron que la siguiente generación Llegara a unos límites Y llegara a unos niveles sumamente interesantes No es extraño encontrar familias En donde un abuelo que apenas podía leer Tiene un nieto que habla varios idiomas Y que hace especializaciones en el exterior Y que tal vez tiene una gran capacidad de liderazgo Y de impacto dentro de la sociedad Y por eso es necesario que ese nieto Que tiene todos esos éxitos No considere que lo ha logrado todo de él solo Él ha podido hacer lo que ha hecho Porque viene de una familia Y ese concepto sano Del deber que tenemos con nuestras familias Hay que aplicarlo también a la iglesia Nosotros venimos de esta familia De la familia de Clemente Romano De Ignacio de Antioquía De Ireneo de León Del cual estábamos hablando en nuestro programa anterior Hoy vamos a referirnos a San Justino San Justino Este hombre Vivió también en el siglo II No están muy claras Las fechas de su nacimiento Algunos dicen que nació hacia el año 100 Otros dicen que fue hacia el año 114 Eso es bastante diferencia Y murió hacia el año 162 O tal vez el año 168 Hay incertidumbre en las fechas De su nacimiento y de su muerte San Justino nació En una ciudad que actualmente llamamos Nablus Y que queda en los territorios palestinos Otros pronuncian Nablus 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 en aquella época Tiempo del Imperio Romano Se llamaba Flavia Neapolis Flavia Neapolis Neapolis quiere decir la nueva ciudad Polis Nea La nueva ciudad de Neapolis Pasando los siglos ha venido Nablus Nablus Neapolis Flavia pues hace alusión a toda una familia de líderes en el Imperio Romano Ahí fue donde él nació La mayoría de los personajes que estamos recordando En esta revisión de nuestro pasado cristiano y católico Fueron sacerdotes Clemente Romano fue Papa Ignacio de Antioquía fue obispo Luego Ireneo de León Obispo también De manera interesante San Justino No fue ni obispo ni sacerdote Era un laico Y este es uno de los aspectos que ya lo hace interesante para nosotros Porque si hay algo que nuestra iglesia necesita Son santos Pero entre los santos necesitamos gente de todos los caminos de la vida Es decir Necesitamos amas de casas santas Religiosas contemplativas santas Sacerdotes en sus parroquias santos Obispos misioneros santos Políticos Abogados matemáticos santos Y es interesante esta diversidad en la obra del espíritu Cuando va suscitando santos Porque nos muestra que hay un llamado común Pero también nos muestra esa diversidad de dones De la que ya hablaba el apóstol San Pablo Por ejemplo En el capítulo número 12 De la primera carta a los corintios El cuerpo de Cristo Y todos nosotros miembros suyos Entonces Justino Que nació en estas fechas un poco inciertas Y nació en esta población que existe actualmente La actual Nablus Fue un laico No fue sacerdote Un hombre dedicado a qué entonces Un hombre apasionado por la sabiduría Por el estudio Y este es otro dato interesante Es un filósofo Es un laico y es un filósofo Cuando hay tantas personas que creen Que el estudio Y que el ejercicio de la capacidad racional Nos van a alejar de Dios Pues nos encontramos con un Justino Que al contrario llegó a Dios Y llegó a la fe cristiana A través del estudio Este es un aspecto que nuestro bien recordado Papa Benedicto Enfatizó muchas veces ¿Cómo? No hay que tener miedo al estudio Hay que tener miedo a la soberbia Que se puede entrar a la persona que estudia Pero es que la soberbia no llega por culpa de la ciencia La soberbia no llega por culpa de un conocimiento La soberbia llega de la infección Que el corazón humano tiene muchas veces Cuando se deja atacar por el aguijón del enemigo Porque ciertamente Satanás es el príncipe de la soberbia Y la soberbia nos puede llegar por cualquier parte Porque hay gente Hay gente que no tiene Hay gente que no tiene gran estudio Y sin embargo tiene una espantosa soberbia O sea que es la soberbia la que envenena El estudio no Y en el caso de Justino Siendo un verdadero apasionado De la sabiduría Él buscó dentro de la filosofía de su tiempo Dentro de las escuelas filosóficas de su tiempo Él buscó la sabiduría Buscó el conocimiento Buscó el estudio Y en ese recorrido Se encontró con la predicación cristiana Y se encontró con que Aquello que los cristianos afirman sobre Jesucristo Afirmamos sobre Jesucristo Nos está diciendo No solamente un mensaje Para nuestra salvación Sino Una palabra Que describe el propósito De la creación entera Es decir La fe cristiana bien entendida No es solamente La respuesta a la pregunta ¿Cómo debo conducirme en este mundo? Sino también ¿Cuál es el origen último? ¿Y cuál es el propósito final? De todo cuanto existe Esa búsqueda del propósito final Esa búsqueda De lo que podríamos llamar El gran plan El plan que lo abarca todo Es algo que apasionaba profundamente A Justino Y hay una palabra Que era bastante común En el griego de aquella época Y en los ambientes De estudio Que él conocía La palabra Logos 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 En griego Quiere decir Precisamente Palabra Pero también quiere decir Tratado Estudio Podemos decir que Logos Es algo así como Contenido semántico Y ese contenido semántico Puede ser tan breve Como una palabra O un poco más extenso Como un discurso O incluso Tan largo Como todo Un trabajo De investigación De Logos De la palabra Logos Vienen todas esas Que tenemos en castellano Biología Teología Teología Arqueología Zoología Todas esas Que terminan en Logía Vienen de Logos Y ese Logos Es el estudio Es la palabra Verdadera Que puede decirse En cada uno De esos campos Del saber Por ejemplo Biología Será La palabra De verdad Sobre la vida Porque Dios Es vida Luego Zoología Tiene que ver Con lo mismo Es otra expresión De vida Zoe Arqueología Viene de dos términos Griegos Arje Quiere decir Principio O fundamento Logos Quiere decir Estudio O tratado Entonces La arqueología Será el estudio Será La verdad Sobre los orígenes De algo Lo cual Con mucha frecuencia Implica remontarse Siglos Y siglos Atrás en el tiempo Justino Entonces Fue un apasionado De esto Apasionado Del logos Y el descubrió Que la enseñanza Cristiana Sobre Cristo Como el logos Del padre Era exactamente Lo que llenaba Su alma De gozo Lo que le daba Un sentido Pleno a su vida Es difícil Quizás Para quienes No tienen Esa misma pasión Que tenía Justino Puede ser Difícil Descubrir El nivel De gozo Porque para él Esa fue como Una perla Preciosa Para él Saber Que lo mismo Que le da Sentido A mi vida Es lo que le da Sentido A la sociedad Le da una dirección A la sociedad Y es lo mismo Es el mismo Logos Es el mismo Cristo El que le da El sentido Al conjunto De la creación Al cosmos Entero Ese sentir Que el Cristo Que le da Una razón De ser A todo Es el Cristo Que le da También Una dirección Y un significado A mi propia vida Y por eso Justino No renegó De su filosofía Para hacerse Cristiano Sino que Más bien Encontró Lo que él Llamaba La suprema Filosofía Para él El máximo Conocimiento La cúspide De toda Sabiduría Está precisamente En llegar A conocer La persona De Jesucristo La palabra Logos Pues está En griego Esa palabra En latín Se dice Verbum Verbum Y es muy famosa Una frase Que se recuerda En latín De San Justino Las semina Verbi Las semillas Del verbo Porque Justino Se dio cuenta Que aunque todo Está condensado En la predicación Cristiana Hay como Semillas Del logos Semillas Del verbo Expresiones De verdad Que se encuentran En las distintas Culturas Por eso Su visión De la sociedad Y del conocimiento No es de Aislamiento Y de ruptura Sino más bien De diálogo Y de hecho Como vamos a ver En unos instantes Una de sus Principales obras Lleva por título Diálogo Diálogo Con trifón Ya vamos a comentar Cómo sigue la vida El ministerio De este hombre Tan interesante Un ministerio En el campo De la ciencia Ya regresamos Con Al tablero Con Fray Nelson En verdad Eres diferente Porque cuando ayudas A alguien No te interesa Quien pueda verte No lo presumes No esperas ser mejor Que nadie Algunos seguirán Hablando mal de ti Incluso muchos No te agradecerán Y sabes que Después de todo Lo volverás a ser Tienes Expo Católica 2013 Agosto 29 A septiembre 1 Compensar De la avenida 68 www.expocatolica.com Organiza Conferencia Episcopal De Colombia Seguimos con Al tablero Con Fray Nelson Ahora que estamos Comentando De San Justino Un filósofo Y un hombre De diálogo Estoy pensando Que también nosotros Desde el principio Hemos abierto Un canal de diálogo Con ustedes Queridos Cristovidentes A través De este correo Electrónico Al tablero Con Fray Nelson Todo unido Sin espacios Ni guiones Arroba Cristovision Punto Org Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Erg Ese es el correo Electrónico Para que nos envíes Tus comentarios Tus preguntas Tus sugerencias También tus palabras De ánimo Que hacen bien Son importantes Si quieres recibir Evangelización Católica Todos los días En tu buzón Toma esta dirección Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com A través de esa dirección Nos expresas tu deseo De recibir Evangelización Todos los días Y sin ningún costo Tienes ese servicio Para tu crecimiento espiritual No olvides Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Para este programa Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Para la evangelización Como el pan nuestro De cada día Esta misión Que usted realiza Con su programa Es muy importante Porque ayuda A entender mejor Nuestra fe Gracias Gracias Fray Nelson Un saludo En nombre del Señor Fray Nelson Felicitándolo Por el contenido Teológico Y espiritual Del programa Siempre deseándole Las bendiciones Del Señor Para seguir Con la compañía Evangelizadora Gracias Continuemos nuestro recorrido Con la vida Y la obra De un personaje Sumamente interesante Del siglo II Su nombre Justino Nos atrae Inmediatamente El hecho De que se trata De un laico Repito No es un sacerdote No es un obispo Y además Un hombre entregado A la actividad racional Es un filósofo Es un buscador De la verdad Justino Escribió No solamente leyó Sino que escribió También Y después de su conversión Obviamente El tema Que le va a ocupar Es su propia fe Pero estamos En una época En la que no resulta Tan fácil Ser cristiano De lo que yo pueda saber De historia De la iglesia Mi concepto Es que En ninguna época En ninguna época Ha sido fácil Ser cristiano Llegan Persecuciones Tentaciones Desviaciones Herejías Seducciones Manipulaciones Ataques Martirio Ese es el menú Todos los siglos En casi En casi En casi Todas partes Lo que uno Tiene que decir Es que cuando Esa clase De persecuciones Desaparecen O por lo menos Se apaciguan Es el momento Para darle Muchas gracias A Dios Porque casi Que lo normal Lo normal Es que el cristiano Se ha ridiculizado Se ha burlado Se ha atacado Justino había aprendido Su filosofía En las escuelas Que tenían Cierta fuerza En ese tiempo Él no era Un filósofo De máximo brillo No vas a encontrar Que haya escrito Obras Tan apreciadas Por los filósofos De otros siglos Como las obras De un Platón O de un Aristóteles Parece que más bien Él conocía Algo así como Un aristotelismo Tardío Y conocía Algo de la escuela Epicúrea Y de la escuela Estoica Era eso Lo que él conocía El estoicismo Tenía mucha fuerza Es aquella Corriente filosófica Que también habla Ciertamente De un logos Personajes como Séneca O como El emperador Marco Aurelio Pertenecieron A esa corriente Filosófica Estoica Y yo creo que Hay que destacar El caso de Marco Aurelio Que fue Contemporáneo En una parte Con San Justino Marco Aurelio Estuvo hacia el final Del siglo II Y fue sin duda Uno de los mejores Emperadores Que tuvo El imperio romano Marco Aurelio Era un estoico Iba en esa línea De esa corriente Filosófica Entonces De ahí viene La filosofía Que ha conocido Justino Estoicismo Ya dije también Epicureísmo Algo de Aristotelismo Tardío Quizás algo De neoplatonismo Porque O por lo menos De platonismo Debo decir Porque La academia Fundada por Platón Como institución Educativa Permaneció cerca De unos mil años O sea Que estaba En vigor En esta época Aunque no era Su época Más floreciente Bueno Esa fue La formación Que tuvo Justino Y es de suponer Que tuvo Que entrar En muchas Controversias La religión La religión Cristiana Era ridiculizada Se encuentran En las catacumbas Testimonios De esas reuniones Casi secretas Que debían Tener los cristianos Porque El mundo pagano Consideraba Imposible O consideraba Ridícula La religión Que Bendito sea Dios Nosotros Profesamos Acuérdate En el capítulo 17 De los hechos De los apóstoles Apenas Pablo Predicando allá En Atenas Apenas Menciona La resurrección Esos atenienses Que tenían Muy buena Formación Filosófica Sueltan La carcajada Y dicen Ay Resurrección De los muertos Bueno Ya de eso Te oímos Otro día Eso tuvo Que haberlo Vivido Muchas veces Justino Que la fe En la resurrección La fe En la eucaristía Ese tipo De enseñanzas Nuestras Que son Lo más entrañable Lo más hermoso Que tenemos Era ridiculizado Era denostado Por esa época Y por esas personas Por eso Él escribe En defensa De la fe Y ahí tenemos Una serie de obras Que se llaman Las apologías Las apologías De Justino Fíjate Que vuelve a aparecer Aquí el logos Literalmente ¿Qué es una apología? Es como una palabra Que quiere servir De punto de partida O que quiere servir De origen O que quiere mostrar El de dónde De algo Esta Esta preposición griega Apó Está indicando Como ese Como ese origen Ese comienzo Entonces Las apologías Es un poco Como la palabra Sincera Que se ofrece Para mostrar El desde dónde De mi fe El apóstol San Pedro En su primera carta Dice Que todo cristiano Tiene que estar Bien formado Para dar Razón De su esperanza Dar razón De su esperanza Entonces Justino Escribió Varias apologías Entiendo yo Que unas tres Apologías Que se conservan O de las que se sabe Y en ellas Lo que hace Es como una presentación De la fe cristiana Para todos aquellos Que pudieran Estar en la misma Situación En la que él estuvo Tú te das cuenta Que cuando una persona Se convierte Pues En primer lugar Su deseo De predicar Va en la dirección De aquellas personas Que Están Donde él estuvo Por decir algo Si una persona Sale Del mundo De las drogas Se convierte Deja ese mundo Lleva una vida Distinta Probablemente Siente deseo De ayudar A los que están Todavía en esas Entonces Eso es lo que siente Justino Justino siente Que hay muchos Que están fascinados Por la filosofía Eso no está mal Pero están fascinados Por la filosofía En su lenguaje Y en su estructura Pagana En su paganismo Y él siente Que ese paganismo Es Una ocultación Del verdadero logos Y por eso Él quiere dar Su palabra sincera Por eso Él quiere Presentar Su versión De las cosas Para intentar Persuadir A los demás A que encuentren En la luz De Cristo Esa plenitud Que él mismo Ha encontrado Porque él ha visto Como ya describimos Que ese Cristo Que es el sentido De su vida Es también el que le da Como un marco De referencia A toda la sociedad Y es el que explica El propósito último De la naturaleza Y del cosmos Esas son las apologías Y tiene otra obra Que se llama Diálogo Es un diálogo Diálogo con un personaje Al que él Le da este nombre Trifón Trifón Ese nombre Es muy extraño Para nosotros Pero era un nombre Relativamente común En el imperio romano Se sabe Que había Colonias judías En muchos puntos Del imperio romano Si uno mira El libro De los hechos De los apóstoles Se encuentra Que Pablo Visitaba Una cantidad De colonias O de Podemos decir De comunidades judías Que estaban En distintos puntos A eso se le llama La diáspora La dispersión Pero también Presencia De semilla judía En muchos ambientes Y en muchos lugares Del imperio romano En los hechos De los apóstoles Se cita Antioquía De Pisidia Se cita Esmirna Se cita Listra Derbe Iconio Éfeso Filipos Todas esas Eran colonias Eran colonias No Eran comunidades Donde había judíos Y muchos de esos judíos Adoptaban nombres Pues según la usanza Del país O del lugar Donde estaban Entonces En esta obra Diálogo con Trifón Justino Quiere presentar A un judío Llamado Trifón Quiere presentarle El cristianismo Podemos decir entonces Que las apologías Son una presentación De la fe cristiana Ante los paganos Y el diálogo Con Trifón Son una presentación De la fe cristiana Ante un judío Se ha debatido Si realmente existió Un personaje Que tuviera ese nombre O sea Si era un conocido Por ejemplo De San Justino Que tenía ese nombre Lo más probable Es que Justino Esté utilizando Digamos una estrategia literaria Así como Platón Escribió también Unos diálogos Hay una cantidad De obras De Platón Que se llaman así Diálogos Sobre las leyes Sobre la felicidad Sobre el amor Sobre la justicia Entonces Es un modo De presentar pensamiento Porque es claro Que a través de un diálogo Fácilmente El pensamiento La discusión Avanza Entonces Lo que hace Justino Es recoger Muchas de las objeciones Que le han planteado Judíos Y Intenta Dar respuesta A todo eso Mirando Ofreciendo Su Postura Como si fuera El diálogo Con una sola persona Que tiene ese nombre Trifón El argumento central Del diálogo Con Trifón Es que La ley antigua Ha quedado Desueta Ha quedado Superada Y de esto Habla el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento Habla de una promesa De una nueva ley Por ejemplo Encontramos En el profeta Ezequiel Que Dios dice Que va a escribir Su ley En los corazones Y que esa ley Ya no va a quedar Escrita en tablas De piedra Sino en tablas De carne Que es necesario Que esa ley Quede en nosotros Y el anuncio De una nueva alianza Lo tenemos En el profeta Jeremías En el profeta Ezequiel Es decir Un judío Tenía que saber esto Tenía que saber Que hay Y tienen que saber Los judíos de hoy Que hay una promesa En las escrituras Que llaman ellos Y que nosotros Llamamos Antiguo Testamento En las escrituras Está la promesa De una nueva alianza Está la promesa De una nueva ley Entonces Lo que hace en realidad Justino En su obra Diálogo con Trifón Es mostrarle A ese personaje Ficticio En cierto sentido Pero que corresponde A lo que muchos judíos Habían dicho Mostrar Que en Cristo Se da Esa ley nueva Que con Cristo Ha llegado A la ley nueva Se puede relacionar Esta enseñanza De Justino Con una expresión De Santo Tomás De Aquino Muchos años después Muchos siglos después Cuando dice Santo Tomás Que el Espíritu Santo Ese que nos ha dado Cristo Con los méritos De su muerte En la cruz Es la ley nueva Bueno Este es Un poco Este personaje Un laico Un filósofo Un santo Un hombre de diálogo Que sin embargo Que sin embargo Hacia el año 162 O 168 Tuvo que entregar Su propia vida Y tuvo que sellar Con su propia sangre La verdad De lo que creía Murió mártir San Justino Mártir Recordemos pues A estos hombres Vamos a encontrar También Algunas mujeres En el recorrido De la historia De la iglesia Pero encontremos A estos hombres Que son testimonio De la grandeza De la fe Y son testimonio De la luz nueva Que Cristo ha traído A la tierra Que el Señor Nos haga amar más Y practicar mejor Nuestra fe Así sea Al tablero Con Fray Nelson одном Sola Day Nin Sola 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 Sola